El silencio no significa cerrar tu boca en silencio. Lo que se conoce como silencio o nishabt. Uno no puede hacer esto. Uno puede convertirse en esto. Mira si puedes articular lo mismo que estás diciendo con la mitad del número de palabras. De repente te volverás extremadamente consciente de todo. El viento hace su propio sonido. También lo hace el agua. También lo hace la tierra. De hecho, también lo hace el cielo. Todos los objetos celestiales están haciendo sus propios sonidos. Hay sonidos de dolor, sonidos de placer, sonidos de miseria. Sonidos de alegría. Para todo hay un sonido. Con la vida humana es muy cierto. Hay sonidos de vida. Y hay sonidos de muerte. Y hay incluso sonidos de silencio. Así que esta compleja amalgama de sonidos, diferentes tipos de sonidos, crea diferentes intenciones, diferentes niveles de compulsión, diferentes niveles de esclavitud, y diferentes posibilidades de enredo. Y diferentes posibilidades de enredo. En todo esto, ¿por qué elige uno volverse silencioso? El silencio no es una forma de negarte a ti mismo la vida. Ni siquiera se trata de negarte a ti mismo la articulación. El silencio se trata de pasar de la compulsión a la conciencia. Todos los sonidos representan diferentes formas y diferentes dimensiones de compulsión. cuando uno elige volverse consciente, no estar enredado en la naturaleza compulsiva de la existencia. Naturalmente elige volverse silencioso. El silencio no significa cerrar la boca en silencio, taparte los oídos en silencio, puedes cantar en silencio, puedes bailar en silencio, puedes incluso hablar en silencio, puedes incluso gritar en silencio. No lo intentes. Eso no significa que cuando todo el mundo está en silencio, tú grites. Eso no es gritar en silencio. ¿Por qué el sonido es de la superficie? El silencio es de lo más profundo. Es solo la superficie la que hace el sonido. Mira ahora el agua, está golpeando la superficie y haciendo el sonido. Viene en lo profundo. No hay sonido. Es igual con la vida. En la superficie es una malla de sonidos muy compleja. un laberinto de sonidos que suceden. Pero en lo más profundo no hay sonido. No hay ninguna palabra para lo sin sonido en el idioma español. Nosotros lo llamamos nishabt. Eso significa ausencia de sonido. Una ausencia total de sonido. La ausencia de sonido significa ausencia de reverberación. La ausencia de reverberación significa ausencia de vida. La ausencia de vida significa ausencia de creación. La ausencia de creación significa ausencia del creador también. Así que un espacio que está más allá de la creación y el creador. Una dimensión que está más allá de la vida y la muerte. Eso es lo que se denomina silencio o nishabt. Uno no puede hacer esto. Uno puede convertirse en esto. Comúnmente, hay dos palabras empleadas para describir esto. Una es mau. Eso significa, estás practicando silencio, no estás en silencio. Cierras la boca y te quedas en mau. Esto no es nishabt. Mau significa que estás practicando el silencio. Si estás practicando algo, obviamente no eres eso. ¿Eres vida o practicas la vida? Te pregunto a ti. ¿Eres vida o practicas la vida? ¿Practicas la vida? No, tú eres vida. Puede que no esté muy bien practicada, pero eres vida. Del mismo modo, hay una diferencia entre practicar el silencio y convertirse en silencio. Practicar el silencio. Practicar el silencio comienza como una cierta restricción, pero lentamente, a medida que uno practica el silencio, uno puede, quizá, volverse silencioso. Uno puede volverse silencioso en actividad intensa, pero nadie puede mantener una actividad intensa para siempre. Los momentos de actividad intensa son solo momentos. Nadie puede sostenerlos. Te agotarás solo si lo puedes lograr en la inactividad. Es sostenible. Si algo es posible solo en actividad intensa, nunca es sostenible. En un momento muy intenso y extático de canto, alguien puede volverse o puede saborear un momento de silencio. Pero cuánto tiempo lo puedes mantener, tu garganta se desgarrará y tus vecinos pueden matarte. Es posible. Así que esta posibilidad de llegar al silencio o de volverse silencioso también significa quedarse quieto. Quedarse completamente quieto. La quietud se puede lograr de muchas maneras. Si observas una serpiente, está quieta. Si observas a un tigre, que está de casa, absolutamente quieto, cargado, pero quieto. Estas son todas dimensiones diferentes de la quietud practicadas para la supervivencia. Si una serpiente se mueve muy a menudo, acabará muerta. Si un tigre no sabe estar quieto, nunca conseguirá comida. Estos son todos actos de supervivencia. Un ser humano, para sobrevivir, tiene que estar activo. Solo cuando su visión cae sobre algo que está más allá de la supervivencia, entonces pensará en la quietud, entonces entenderá a medida que se observa a sí mismo, a medida que nota la complejidad de sus compulsiones. Entonces, comprende que la única manera de resolverlo es quedarse quieto. Entrenar este cuerpo, entrenar esta mente, para que se queden quietos, requiere algo de esfuerzo. Si uno está simplemente dichoso, se quedará quieto. Pero si no, tiene que trabajar. Poco a poco tiene que trabajar para llevar este cuerpo a la quietud absoluta. La mayoría de las personas no pueden mantener su cuerpo en un solo lugar. Por cualquier cantidad de tiempo, están todo el tiempo en movimiento. Como se dice, un hombre está enfermo solo porque no sabe estar quieto. Porque en la quietud, estás en contacto con una dimensión mucho más allá de la creación. Una vez que uno está en contacto con eso, no hay tal cosa como la enfermedad. Si me siento aquí y el cuerpo se pudre y colapsa, aún así no hay enfermedad. La enfermedad está simplemente ahí porque, de hecho, cuando uno se queda totalmente quieto, puede que no sea capaz de aferrarse al cuerpo, a menos que aprenda los trucos, el mecanismo del cuerpo. Entonces, ¿por qué debería quedarme quieto? ¿Perderé mi cuerpo? De todos modos, perderás tu cuerpo. Cuando llegue el momento de perder tu cuerpo, si quieres perderlo con gracia, entonces debes conocer al menos un poco de quietud. Si quieres quitarte tu cuerpo igual que puedes quitarte esta prenda de ropa, con la misma facilidad, con la misma gracia, entonces necesitas tener algo de quietud en ti. De lo contrario, tú y tu cuerpo tienen que ser desgarrados, lo cual es una cosa fea de hacer. Cuando estás siendo arrancado de tu cuerpo, es una cosa fea y dolorosa de hacer, a menos que puedas mantenerlo a un lado. No hay gracia en la vida. Así que si uno tiene que alcanzar esa gracia, al menos una cierta cantidad de quietud tiene que entrar en tu vida. Para que esto suceda, un cierto nivel de silencio tiene que entrar en tu vida. Si ahora mismo no viene, al menos practica un poco de mau. En una hora, si dices mil quinientas setenta y tres palabras ahora mismo, ¿cuántos mau? ¿Cuántas palabras escupes en un minuto? ¿Mil quinientas setenta y tres? ¿De verdad estás diciendo tantas? Pensé que era imposible. Está bien, te creo. Entonces, sea cual sea el número que estés haciendo, mira si puedes articular las mismas cosas que estás diciendo con la mitad del número de palabras. De repente, te volverás extremadamente consciente de todo. Ahora mismo, se está produciendo una diarrea oral. Si estás haciendo mil quinientas setenta y tres, es una diarrea, ¿de acuerdo? Ahora, si tienes que retener la mitad de las palabras y seguir diciendo las mismas cosas, ahora tienes que ser muy consciente y de lo contrario no puedes decirlas. Solo intenta esto y verás. Mañana por un día, ¿eh? En una hora, normalmente qué número de palabras pronuncias, que sea la mitad, no restringas tus actividades, sigue diciendo las mismas cosas, pero con la mitad de las palabras. Qué maravilloso se sentirá el mundo entero, ¿sabes? El mundo será un lugar maravilloso, te digo mañana, si todos hacen esto, muchos matrimonios se salvarán. ¡Gracias!